¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, las bodas son el 3 de noviembre la de mi hermana y el 1 de diciembre la de mi prima, que me apetecen todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!